12 plus, vitamina C Esta vitamina C está incorporada en la doble X que es el suplemento número 1 de más venta a nivel mundial online es el Mercedes-Benz de la corporación en la línea de nutrición por la razón que voy a usar esto y no las pastillas que están aquí es porque estos 3 suplementos vienen en la misma cantidad esto viene sellado en vacío estas son las multivitaminas multiminerales y fitonutrientes doble X es la única marca que en el suplemento, o sea en las multivitaminas vienen incluidos los fitonutrientes bien, esto que está aquí es un vaso de agua que está simulando un cuerpo humano el 75% del cuerpo humano está compuesto por líquidos esto ya ustedes lo conocen, es yogur esto es el contaminante que recibe el cuerpo humano a través de la oxidación del humo del cigarro fumes o alguien que te pase fumando por cerca la comida chatarra el ejercicio que también nos oxida el estrés ¿verdad? cuando tú conoces a alguien que está estresado mucho bonito, ¿verdad? cuando el mes es más grande que el chef pues el estrés es tremendo el que fuma el que fuma el que fuma no es podrido ¿ustedes han visto alguna vez una foto de un órgano necrótico? así como con manchas un hígado como no lo van a ver aquí ahora este arroz como está simulando nuestros órganos miren el color lo voy a poner aquí en la servilleta morado bien vamos a darle al cuerpo la vitamina C vitamina C que está incorporada en la doble X ok no estoy haciendo esta demostración para tomar vitamina C sino para que todos entendamos la importancia de por qué debemos tomar un suplemento como la doble X ¿estás grabando? si este es el cuerpo con todos los contaminantes empezamos a tomar doble X ven se va limpiando nuestras arterias nuestro hígado nuestros pulmones nuestros órganos miren el arroz lo voy a sacar aquí de nuevo si quieren pueden pasar el arroz vuelve a quedar limpio los órganos ¿ves? y esa es la vitamina la vitamina C que está incorporada en la doble X ahora miren esto no quiere decir que por tomar doble X no vas a seguir expuesto digamos al sol a los contaminantes lo que pasa es que el cuerpo a fumar a fumar tiene una defensa contra el cuerpo exacto el cuerpo tiene está preparado ¿ves? ataca desde que llega puedes ir a McDonald's pero tomando doble X impresionante y de esto se toma uno esto es una de cada una dos veces al día siempre con alimentos porque son hechas de raíces y plantas son fuertes ¿qué precio tiene? tiene dos precios si la quieres comprar como cliente que eres hoy te cuesta 80 dólares si te quieres hacer socio te va a costar 53 dólares si entendiste que esto es bueno pero el resto de la vida solamente con este producto el auspicio de tu negocio o sea la franquicia te sale gratis porque la diferencia entre 53 y 80 por unos cuantos años ¿tienen un negocio gratis o no? ok y esto esto no lo hizo México no no tiene medio camisa todo lo que sea finito todo no sé con esto pero las medias finas que le he hecho no ¿tienes una media? no mira mira con esto ya no si las medias me afina y eso no no araña ni nada ¿tienes la media o no? no ya ¿por qué lo va a probar? ya él lo ha probado y eso se puede limpiar las cazuelas que tienen ya la protección que es teflon y no lo... bueno si no araña esto sí claro no y para esto no es nada yo tengo una cazuela ahí que hice una harina creo que es una harina mira aquí él le he dado esa cazuela y todavía tiene algunas cositas así ahí escojito en ese ¿cómo se le va? si ese se supone que está muy suave ahí se te va ahora es la cazuela sea el chacau también es Earth qué es lo que ha dejado